Voy a tomar el camino equivocado Voy a salirme de la trayectoria Voy a meterme en líos Jugar con fuego, incumplir las normas Voy a seguir tu senda peligrosa Voy a encender la mecha Voy a volverme loca Vestirme de fiesta y perder la cuenta Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven más brillantes Y es que siento Como si toda mi vida Me hubiera estado conduciendo A este preciso momento Y es que siento Como si toda mi vida Me hubiera estado conduciendo A este preciso momento Que estoy constantemente A punto de intentar besarte Estoy constantemente A punto de intentarlo Para que siempre me tengas presente Voy a rezar cada noche muy fuerte Siempre que cierro los ojos Me entra mucho miedo Me entra mucho miedo De no volver a verte Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas Que hoy las estrellas se ven Que hoy las estrellas se ven más brillantes Y es que siento Y es que siento Como si toda mi vida Me hubiera estado conduciendo A este preciso momento A este preciso momento A este preciso momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.